¡Descarga nuestras divertidas aplicaciones! ¡Búscanos como Cuatro Fiki! ¡Diviértete! ¡Oh, Memen! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión... ...y hoy vamos a ver con qué nos encontramos. Algo muy dada está pasando en este lugar. El chavo del ocho se ha multiplicado y eso está causando problemas. Es necesario que intervengas para derrotarlos. ¡Oh, Memen! Tengo que intervenir para derrotar a estos chavos apestosos. ¡Ay, Memen! ¡Ajá! ¡Ay! Fui golpeado por esa poquería del chavo. ¡Ay, Memen, Memen! ¡Toma! ¡Oh, sí! A ver, ese ya está... ¡Ah! Estoy escondido aquí en el abusto. ¡Jejeje! ¡Este no puede llegar aquí en el abusto! ¡Vámonos a mí, vámonos a mí! ¡Oh, sí llegué! Voy a tener cuidado. ¡A mí! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Oh, ya me caí! Esperaba no caerme. ¡A mí! ¡A mí, a 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 mí. ¡Oh! ¡Chavo apestoso! ¡Uy! ¡Pallé mi piedra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está derrotado, Ete! ¡Ay, ya me! ¡Ay, no! ¡Ya me volví a caer! ¡Ay, Memen, ya pedí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí! ¡Vamos a tener muchísimo cuidado! ¡Vamos a mí, vamos a mí! A ver, ¿subo por aquí? ¿Sí? ¡Así, así, así, así! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, Memen! ¡Ahí está! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Toma! ¡No, no me puedes destruir, chavo! ¡Ay, este apocalipsis del chavo está difícil! ¡Tengo que destruirlos! ¡Ay! ¡A ver, con muchísimo cuidado! ¡Toma! ¡Y! ¡Otro chavo destruido! A ver, y para acá estaba el checkpoint. ¡Ay, para acá! ¿Qué va? Están estas cosas. ¡Ay, no! ¡Ay, lo esquivé de pura... ¡De pura casualidad! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí ha derrotado a este chavo! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay, men, men! ¡A ver, ya fue derrotado todo esto! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, men, men! ¡A mí, men! ¡Menos más! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, ya me estoy cayendo otra vez! ¡Vamos a mí, vamos a mí! ¡Necesito subir! ¡Y aquí solo hay una cueva! ¡No hay nada más! ¡No! ¡Sólo estaba la cueva y ya! ¡A ver, voy a tener que subir otra vez! ¡Y me vengo por aquí! ¡Ay, sí! ¡Menos más! ¡A mí! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ay, debo de tener cuidado con los chavos! ¡Ahí están viéndome! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¡Ay! ¡Nos dimos un golpe los dos! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, sí! ¡Menos más! ¡Ya me puedo seguir moviendo! ¡Quédate, chavo! ¡Ay! ¡Toma, poquería! ¡Ay, men, men! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, qué genial! ¡Ay, bueno, pues esto funcionó! ¡Bueno! ¡Espero que te haya divertido muchísimo el videíto! Recuerda dejar tu like, suscríbete y descargar nuestras aplicaciones. Y también recuerda que muy pronto van nuevas, nuevas cositas en el canal. ¡Adiós! Descarga ahora nuestra aplicación de libros, descubrirás que son muy divertidos. Descárgala ya, no pierdas tiempo en Google Play, totalmente gratis. Links en la descripción o búsquenos como Cuatro Fiki. Suscríbete al canal y descarga nuestras otras aplicaciones.